Buenas tardes amigos y bienvenidos. ¿Os apetece con las buenas temperaturas daros un baño de calcio? Eso es posible hoy en la mesa gastronómica de Periodista Digital. Vamos a adentrarnos por los caminos de las Españas, de los quesos... Y para tal cometido tenemos hoy a una invitada de lujo, Guillermina Sánchez. Buenas tardes, gracias por venir. Guillermina, eres lo que los ingleses llaman cheese taster. En España se dice afinadora de quesos, creo, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Lo primero a todos. Muchas gracias por haber contado esta tarde conmigo y con... Bueno, con todos estos quesos que he podido traer de mis queseros. Y bueno, sí, el término de cheese taster es más bien orientado a la cata del queso, a la que también estoy dedicada. Y el término de afinador o afinadora, pues está más dedicado a intentar dar el punto exacto de maduración para que el queso llegue al cliente o al consumidor último en su punto óptimo de consumo. Pues he traído una pequeña representación de quesos artesanos españoles, de la cual tengo que decir que tenemos gran variedad de quesos, muchos de ellos desconocidos. Aquí, pues, he traído un poquito, pues para empezar por el norte de España, tengo un queso de Galicia, el queso de San Simón, elaborado por unos pequeños productores. Tienen pequeña producción y su queso realmente es delicioso. El San Simón es un queso de vaca ligeramente ahumado. De Cantabria he traído un queso muy peculiar y que probablemente para muchos desconocido es el queso de las garmillas. Es un queso que tiene forma de torta, también elaborado con leche de vaca y muy fresco, con aromas a mantequilla, a nata, en fin, a lo que más se parece al producto de origen, la leche. He traído un queso de oveja, un queso idiazabal. Es un idiazabal de pastor. Eso es una delicia. Sí, lo que intentamos trabajar es con queserías que tengan pequeñas producciones y su propia ganadería. ¿El tiempo de maduración es de dos, tres meses o un poquito más? Sí, por ejemplo, en el caso del idiazabal, a partir de dos o tres meses sale al mercado y nosotros intentamos que nuestros queseros nos afinen hasta los cinco o seis meses, que el queso ya también empieza a tener más complejidad, desarrolla más aroma, más buquet. En el caso de este idiazabal, es un idiazabal ahumado. Porque los idiazabales pueden ser ahumados o sin ahumar. Aquí mi quesería lo que me hace es que me los ahuma por encargo. De los quesos que tenemos encima de la mesa, con denominación de origen protegida, tenemos ahora mismo tres. Uno es el idiazabal, el otro es el San Simón y el queso de Mahón Menorca. El queso de Mahón Menorca, que no hay que olvidar las islas, tanto las islas canarias como las islas baleares, en este caso es un queso de las islas baleares, elaborado también con leche cruda de vaca. La Bulet es un establecimiento que lleva casi 20 años trabajando en el mundo del queso. Juan Méndez y su equipo, la verdad una gente profesionalísimos y amantes del mundo del queso. Ellos se han recorrido, cogían el coche y se iban a buscar quesos también a pequeños queseros. Y sí, efectivamente tenemos quesos canarios. Los quesos canarios es que hace unos poquitos años era más complicado el tema del transporte, y por eso era difícil, porque son pequeñas producciones. Juan Méndez es un benefactor de la humanidad, que será, un gran benefactor. Y vamos a darles la dirección exacta en nuestro blog, Fogons Corner, pero ya se puede decir que está en el mercado de la paz. Sí, está en el mercado de la paz, que está situado, bueno, está en el corazón del barrio Salamanca, entre la calle Ayala y Claudio Cuello. Es un regalo especial y original que seguro que os gusta. No se trata de vino, se trata de cerveza. ¿Cerveza para qué suena? ¿De cerveza? Es una cerveza que traigo de Normandía, la elabora un braser, el braser significa elaborador de cerveza, que luego lo vende en su propio establecimiento, y tengo un quesero allí en Normandía que se juntó con su amigo Noayón, el elaborador de la cerveza, e hicieron una cerveza apropiada para armonizarla con quesos. El aceite de oliva va muy bien para acompañar a los quesos. Por un lado, tenemos las cortezas naturales de los quesos españoles tradicionales, como es el manchego o los quesos zamoranos. Tradicionalmente, al madurar, se les va frotando la corteza con aceite de oliva. Por lo tanto, ya va a tener ciertas notas aceitosas. También se utiliza el aceite como conservante para coger los quesos y guardarlos. Tradicionalmente, se conservaba el queso en aceite para que durara de una temporada a otra. Y además, podemos acompañar los quesos, ponerles una gotita de aceite de oliva y un poquito de sal, y queda delicioso, como sería, por ejemplo, el caso del queso de Mahón, o un queso artesano que he traído de Aragón, de Teruel, del pueblo de La Fresneda. Es un quesito de cabra de corteza natural y con unas gotitas de aceite y un poquito de sal, delicioso. Nosotros también buscamos, cuando hacemos nuestras presentaciones de quesos o mesas buffet, para clientes que nos lo demandan, pues buscamos también el armonizar los quesos con diferentes tipos de panes. Pues pan, ahora mismo hay una gran variedad en el mercado, pues desde pan candial, pan de centeno, para los quesos de cabra, por ejemplo, o quesos más suaves, como el queso de las garmillas. Chapatas. Chapatas. Muchernas. Sí, chapatas ligeramente tostadas. Los panes que llevan cereales o panes con frutos secos, con nueces, con avellanas, eso es maravilloso, con ciruelas pasas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!